Las calles de Venecia en Italia está pasando por una extraña sequía, ya que en esta época es la que se suele estar más preocupada por las inundaciones. Sin embargo, Venecia está sufriendo una marea inusualmente baja que hace imposible la navegación de sus góndolas, taxis acuáticos y ambulancias por muchos de sus canales. Una sequía que, según los expertos, se ha producido por una combinación de falta de lluvias, un sistema meteorológico de alta presión, la luna llena y las corrientes marítimas. Esto se suma a la falta de nieve que ha tenido los Alpes, lo que ha afectado los niveles de los ríos y lagos del norte de Italia. En algunos canales se puede observar el fondo del lodo como se aprecia en el río de San Beneto, donde muchas góndolas han quedado encalladas en el fondo de los canales. Los niveles tan bajos también afectan los taxis acuáticos, por lo que a los turistas les ha tocado presenciar un fenómeno inusual en una época en la que Venecia suele estar afectado por las inundaciones. Los expertos consideran que la marea tan baja se debe a varias razones. Un ejemplo de cómo está afectando la sequía en el lago de Garda, que alcanzó los niveles más bajos de agua desde que se tiene registro. Una residente comentó que nunca antes había visto el lago así de seco desde que vive allí hace 18 años, hasta el punto que puede caminar hacia una isla a la cual solía llegar en bote. Mientras, el nivel del agua del río Po, el más largo de Italia, es de un 61% menos el que suele tener en esta época del año. En julio de 2022, Italia sufrió su peor sequía en 70 años y declaró el estado de emergencia en algunas zones, un escenario que se teme que vuelva a ocurrir en este año 2023. Y bueno, esta fue la información, nos vemos, hasta la próxima.